Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Ya estamos aquí en la cocina chula, tengo unos invitadazos, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que esta receta les guste, a ustedes en casa seguramente les va a encantar, son unos molle pizzas. Si quieren hacer esta receta con los pequeños es muy fácil. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar bolillos, salsa para pizza, esa la pueden encontrar ya en el supermercado o la podemos preparar con los tomates. Esos que a veces no nos gustan, señora, que son muy rojitos, que están hasta mayugaditos, mientras no huelan agrios, esos son los mejores para preparar. Esta salsa que tengo aquí y la preparé con orégano, un poco de tocino molido, pimienta, sal, ajito, cebolla y lo dejé freír y que se reduciera de esta manera. Quesitos diferentes para pizza, le puede poner piña, le puede poner jamón, le puede poner salchicha, lo que usted tenga en la casa les va a encantar a los pequeños. Nada más es indispensable que tenga quesito y la salsa que es de pizza para que le sepa a unos molle pizzas. ¿La salsa la sofríes? Sí, la dejo reducir así bien bajito con mantequilla hasta que se seque, a fuego muy bajito. Por eso ya la tenía lista porque si no nos íbamos a tardar mucho. A mis hijos en especial les gusta con higo y manzana verde. ¿La salsa? Nunca la he probado. Los niños se pueden poner creativos también, o sea, ayudar a su mamá y todo. Y miren, lo que vamos a hacer es bien fácil, vamos a agarrar unos bolillitos, los vamos a abrir por la mitad. Vamos a agarrar un poquito de mantequilla. Se lo vamos a poner encima. En dado caso de que no tenga yo el peperoni, ¿puedo usar salchicha? Jamón, salchicha. Ah, lo que tengan en casita. Hay alternativas. Alternativas o simplemente con el quesito y la salsita. Si tiene una pera, una piña, una manzana verde, la manzana verde, esa manzana ácida le da un toque muy rico a nuestras pizzas. Inclusive un quesito de cabra o un quesito crema. Ah, el queso de cabra. Uy, no, ya se me hizo agua en la boca. Cabra. Bueno, vamos a poner la salsita encima, un poquito de queso y lo vamos a poner aquí en el sartén a que se derrita. A que esté crujiente. Salsita. Pensé que se metía al horno o algo así. ¿Mande? No. Pensé que se horneaba. También puede ser, pero a veces no tenemos en casa horno. Yo, por ejemplo, no tenía un hornito así, entonces lo pongo en el comalito, le pongo su tapa. Puede utilizar cualquier queso, queso Oaxaca, el que tengan en casa. O que se hagan un horno como en Survivor, ¿no? Yo tengo, por eso no tengo de este horno, porque yo tengo un horno de leña. ¿Se puede usar queso Oaxaca o cualquier queso que se pueda fundir? Puede ser cualquier queso que se pueda fundir. Es más, si quieren y tienen tiempo, hagan su hornito de leña. Yo lo tengo adentro de mi casa, en mi cocina y no saben qué delicia, pero si lo pueden hacer en su patio. El negrito es el único. La bebesita tiene uno también. Yo tengo un micro hornito. Échame tu plato. Un micro hornito. Que quedaste que no lo ibas a traer, bebé. Que dije que lo ibas a traer, pero es que ya se me cayó el micro hornito. Es un poco rápido de hacerse que se puede compartir. Aparte se pueden lucir que están haciéndoles unas mini pizzas, molle pizzas. Riquísimo, bebé. ¿La salsa? ¿Qué tal? La salsa está buenísima. No sabía que le podías echar tocino, le da un toque súper rico. Completamente diferente. Le muelen tocino y listo, su salsa va a quedar perfecta. Qué rico, ¿eh? Pero estos que tengo preparados aquí, yo me los voy a llevar. No. Con mis pequeños preferidos. Ah, yo quiero ir también. El tuyo está allá, el tuyo es especial. ¿No era yo? No, o sea, sí eres mi niña grandota consentida, pero tengo dos pequeños. A los cuales amo con todo mi corazón. Yo también me voy para allá. Familia de Vengan Alegría, ya se acerca la hora de la comida y pues nosotros vamos a preparar una deliciosa torre de atún con camarones. Uy, qué rico. Muy fresca y se van a dar cuenta lo fácil que es. Así es que los queremos consentir. Bienvenida, Evelyn. Ya te estabas tardando. Miguel, solo déjame decirte, Cinta. Bueno, un placer estar aquí. Muchas gracias. Y el atún, tú lo sabes. Es mi comida favorita. Pues vamos a empezar. Yo vivo por el atún. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar camarón, ya previamente limpio y pelado, un paquetito de atún. Esto es importante y les voy a platicar. A mí me gusta cortarlo mientras está un poco congelado. Porque una, porque siempre tiene que estar fresco y se tiene que servir al momento. Y otra es porque es mucho más fácil partirlo si está ligeramente congelado. Las lajas. Exacto, los cubitos. Todo esto va a ir en cubitos. Entonces, Josef, si tú me puedes ayudar de este lado a hacer una revoltura de una salsa que le vamos a agregar a nuestra torre, que va a llevar salsa de ostión. Qué rico. Salsa de soya, salsa inglesa y aceite de ajonjolí y suficiente limón, Josef. Por favor, que me lo revuelves. Vamos a estar picando. Es dulce, es ligeramente dulce. Es como la de los sushis. Mander, todo lo vamos a combinar con suficiente limón. Eso es importante, que lleve mucho limón. Para el ceviche chulo. Para el ceviche chulo, exacto. Nuestra torre chula. Wow, se ve muy lindo. Qué bien lo estás haciendo. Mira eso. Se ve que tienes práctica. Tengo buena maestra. Y aparte, me decía, ¿para qué el colador? Para los huesitos. Mira eso. Las técnicas. No lo hubieras hecho, Norma. Yo se las quitaba una por una. Una por una y con el cuchillito, ¿no? Con la pancita del tenedor. Pero tengo buena maestra. Otra cosa importante que vamos a necesitar es un mango que esté entre acidito, entre verdezón y entre amarillito. ¿Por qué? Porque no lo queremos aguadito. Vamos a cortar cubitos y también vamos a cortar unos cubitos de pepino. Y esto ya está previamente con tantita sal y pimienta, inclusive el mango. ¿Ok? Aquí está nuestra cebollita morada que también tiene sal, pimienta y todo esto lo vamos a combinar al final. Pero como quiero que sean activos ahorita en la cocina chula, me van a ayudar, entonces vamos a poner nuestro atún de este lado. ¿Me pasas tu platito? Y aparte es un platillo súper saludable. Súper, fácil, rapidísimo. Fácil de hacer. Muy rápido. A veces nosotras las mamás ya los fines de semana no sabemos qué hacer, queremos algo rápido, queremos descansar. Entonces esto es una excelente opción rápida. Es muy nutritivo y aparte rápida. Así es. Nuestro mango ya tiene sal y pimienta. Miren, ya voy a tener que aprender. No te voy a soplar los patos. A este no le he echado sal, vamos a ponerle sal. Ok, la tusa le pone sal, pimienta. Pato, esto es muy sencillo. Y miren. Oye, Cita, porque Pato solamente está a hacer quesadillas. No, Pato, esto si no te queda ya, por favor. Pero aparte yo te puedo dar unas clases para que sorprendas a nuestra Sudi, ¿eh? Uy, no. Ya le toca la cocina, Pato. Uy, sí. Yo creo que lo único que me falta es hacerla a mi chulil y cocinarle. Ah, pues ahorita nos tenemos de acuerdo para que la sorprendas. Aprendan para que la sorprendas, Pato. Sí, Pato, mira. Y después te esperamos en Master Chef Celebrity, Pato. Ay, Dios. Te vería. Te vería. No, Pato, te entrenas. Suficiente cebollita morada. Ay, qué delicioso es eso. Aquí mismo vamos a partir unos camaroncitos. Qué diferencia entre la morada y la normal, la clásica. A mí sí me gusta más. Esta no pica tanto. Hay unos niños que dicen, ay, es que no me gusta la cebolla porque pico, porque está muy fuerte. Esta la ventaja que tiene es que no. Es mucho menos. Sí, la planca se está llorando. Vamos a agarrar un poquito de camarón. Se lo vamos a poner también encima. Yusef, por favor, hazme el honor. ¿Ya la probaste de sal y pimienta que esté bien? No, no la he probado. A ver, échate. Vamos a poner un poquito de germen al final de nuestra torre. Germen de tres. Y sobre todo esto, le vas a poner esta salsa. Perfecto. Yo les preparo. Listo. Va, Yusef. Oye, échale todo así. Vamos, Evelyn, a ver si te sale la torre. Vamos a ver si te sale la torre. A ver, Evelyn, por favor. Échale, échale. Si no me sale, escucha. No importa, todo va para adentro. Si se caen los cubos, los tienes que volver a recoger. Ajá. Vamos, vamos, dale. El exaslón, Evelyn. ¡Eh! Mira, mira. Vamos. Vamos. Uy, qué delicia. Mira, aquí se ve un platillo. Revuélvelo bien. Vamos a echarle un poquito más de sal. ¿Está bien de sal? Sí, este ya está bien de sal. Ya le he hecho sal. Perfecto. Es como mica. Vamos a preparar otro. Una amiguita. Pues con su permisito, ¿eh? Pues mientras nosotros estamos comiendo, vamos a poner a prueba azud y a pato. ¡Suscríbete al canal!